Y el quinto ejercicio que vamos a explicar son sit-ups, es un trabajo para hacer trabajo abdominal y bueno, pues es también una alternativa también a host-to-bar que hemos hecho antes de gente que no se pudiera colgar porque a lo mejor es demasiado pesada o porque simplemente no tiene fuerza, no se colgó nunca o tiene algún tipo de lesión en el hombro, ¿vale? Sería juntar los talones y desde aquí tocar por delante de los dedos de los pies e ir hacia atrás tocando con las manos por detrás de la cabeza.